Si te supieras lo que siente a mi Quiero besarte y abrazar tu cuerpo, para llenarme el alma de tu amor Escuchar todo lo que tu me digas, que tu me amas sin ningún temor Yo quiero hacer el aire que respiras, para llegar suavemente y que adicto a tu corazón Tu eres mi dulce amor, toda la vida, pues te amo tanto y no puedo evitarlo ni creerlo Yo quiero hacer el aire que respiras, para llegar suavemente y que adicto a tu corazón Tu eres mi dulce amor, toda la vida, pues te amo tanto y no puedo evitarlo ni creerlo Pues te amo tanto y no puedo evitarlo ni creerlo Pues te amo tanto y no puedo evitarlo ni creerlo Te amo tanto y no puedo evitarlo ni creerlo Te amo tanto y no puedo evitarlo ni creerlo Gracias.